Nadie como tú, ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana viernes y estamos a punto de finalizar una semana más, les recuerdo que estamos aquí en la recta final de Nadie como tú, esta telenovela que se está ganando el corazón de miles de miles de televidentes y bueno, que podemos decir de este avance, al final de cuentas lo más impactante fue que Salvador vio con sus propios ojos cuando Jimena y Abel se estaban comiendo a besos así que ya veremos qué es lo que pasa con esto, pero los celos están en alta, los triángulos amorosos están ahorita más fuerte que nunca por otro lado Teresa, pues terminó perdonando aquí a la mamá, a la mamá reemplazable de Jimena la que la estuvo cuidando todo este tiempo, recordemos que está en la cárcel pero bueno, por otro lado Raimundo ya agregó aquí a la lista de sus herederos a Jimena entonces eso es algo bien, así que ya veremos qué es lo que pasa en los siguientes capítulos ¿por qué? porque se van a poner mejor que nunca les recuerdo que como ya dije, estamos entrando ya a la recta final de Nadie como tú así que estén pendientes a los últimos capítulos así que ya veremos qué es lo que pasa en los siguientes capítulos